Esta mañana de martes, el maestro Antonio Carrillo Vilche, secretario del Consejo Directivo de la Coparmex en Tijuana. Maestro, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal David? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Oiga, quería arrancar maestro con un tema más agradable, pero usted acaba de escuchar el reporte de lo que está pasando en nuestra querida ciudad. Tuvimos un fin de semana muy violento, un arranque de julio muy violento, esta mañana otra vez violencia. Y desde la Coparmex siempre ha habido posicionamientos muy claros respecto a este tema. ¿Qué reflexión nos pudiera compartir en este momento respecto a ello? En un momento en el que también estamos, en la clásica esta de que ya se va uno, ya viene el otro, a veces como que se siente como que ya nada más están pateando el bote, no sé. ¿Qué reflexión tendría sobre este tema? Obviamente para la Coparmex el tema de la seguridad siempre ha sido uno de los principales temas a abordar y observar. Desafortunadamente en la ciudad estamos viviendo momentos bastante críticos que incluso pudieran estarse asemejando a lo que vivimos hace algunos años. Una historia bastante digna de olvidar en Tijuana. Y en esos momentos que estamos atravesando de transición, como bien lo mencionas, pues obviamente debe de renacer la fe y la esperanza en que estas nuevas autoridades van a tomar mejores decisiones. Desde Coparmex sí, definitivamente estar muy al pendiente de los cambios que están proponiendo estas nuevas administraciones y dispuestos siempre a colaborar de la mano con la autoridad para mejorar la situación. O sea, no dejar de ser críticos, pero siempre aportar en lo que a cada uno nos toque o pues también, finalmente va a sonar medio raro, pero que nos convenga, porque finalmente tenemos que pensar en comunidad, maestro. Totalmente. En Coparmex estamos para trabajar de la mano, obviamente con los empresarios de Tijuana, pero en beneficio de la sociedad y si hay que trabajar con la autoridad, bueno, hay que hacerlo. Finalmente, buscamos el bien común. Y ya hablando de eso, ¿ya ha habido reuniones o ya tienen programa de reuniones con el alcalde electo? También creo que debería ser, digo, reserva de lo que usted aporta, maestro, pues con los diputados electos que también pueden legislar en la materia y aportar lo que a ellos les toca. ¿Ya hay acercamiento con las nuevas autoridades en esa materia? Ya hay acercamiento con el presidente electo y estamos en vísperas de cerrar una fecha para una reunión con todo el consejo directivo a fin de conocer ya más de primera mano lo que se plantea para esta nueva administración. Y bueno, la problemática la conocemos ya todos, no es necesario abundar mucho en ello, no es necesario investigar o hacer análisis. La problemática la conocemos. Ya sabemos lo que está pasando. Sabemos lo que está pasando, sabemos lo que tenemos que hacer, creemos que definitivamente es un tema que es simple y sencillamente cuestión de ponernos a trabajar todos juntos. Muy bien. ¿Y alguna opinión respecto a la propuesta que tiene para la Secretaría de Seguridad Pública Municipal? La vemos con buenos ojos, hay confianza definitivamente, hay resultados que respaldan a la propuesta, justamente hacíamos referencia de aquellas épocas complicadas para Tijuana. Sí, cómo no. Y que justamente en la propuesta que se está planteando, ahí hubo resultados favorables, entonces creo que es una buena apuesta, definitivamente hay que conocer un poquito más al respecto. Claro. Sí, pero hay confianza. Muy bien. Y bueno, hay que hablar del desayuno de hoy, de la conferencia que tienen esta mañana con, pues no uno, ahora dos invitados. Es correcto. Los dos de lujo con temas, sin duda maestro Carrillo, temas que son importantísimos para nuestra región, tanto el asunto del Nearshoring, el T-MEC y todo eso, pero también este asumir de que somos una gran región binacional, que a veces, sí, a veces tenemos que admitirlo, a veces como que se nos olvida un poco y nos gana el falso nacionalismo, pero pues aquí la vida social, familiar, económica, turística, es innegablemente binacional, maestro. Lo mencionas muy bien, David. El día de hoy vamos a estar abordando un tema, desarrollo fronterizo, y lo hemos encapsulado en algo que llamamos nuevas oportunidades para la región Cali-Baja. Bien lo mencionas, es imposible hablar de California o Baja California de manera independiente, es una mega región que estamos unidos por una larga historia, no nada más económica, sino también cultural, definitivamente política, entonces el abordar temas para nosotros en Coparmex de esta naturaleza es sumamente importante porque nos da el conocimiento necesario para tomar las mejores decisiones como empresarios. Entonces, el día de hoy, mencionas bien, tendremos a Kenia Samarripa y Luis Manuel Hernández. Kenia es vicepresidenta de Asuntos Públicos Internacionales de la Cámara de Comercio de San Diego, y Luis Manuel, bueno, él es actualmente el coordinador de la mesa de diálogo de New Children y cumplimiento del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. Son personas que nos van a compartir sus experiencias, sus conocimientos, para justamente desarrollar un conocimiento que nos ayude a tomar mejores decisiones. ¿Y ustedes dónde ven los retos en ese contexto de las oportunidades en la región Calibaja? Porque, o bueno, voy a reformular mi pregunta, maestro Carrillo, ¿dónde vería alguno de los principales retos? Porque debe de ser un catálogo importante el que se puede poner sobre la mesa. Por supuesto, yo creo que uno de los principales, justamente el tema de seguridad que estábamos mencionando, Estado de Derecho a nivel, ya en el orden federal, que es importante también. ¿La reforma al Poder Judicial? Exactamente, sí. Son temas que es innegable observar y reconocer que están afectando la estabilidad. El día de hoy vemos ya un dólar a 18 pesos, nuevamente. Entonces, hay temas ahí que son las principales inquietudes que pueden haber. Nosotros como región Calibaja debemos estar muy unidos para justamente encontrar las fórmulas para que estas decisiones que están tomándose quizás lejos de la región no nos impacten fuertemente. Sí, y digo, no sé si ustedes tengan planeado, digo, yo sé que la Coparmex Nacional lo ha estado haciendo, pero si la Coparmex en Baja California, específicamente en Tijuana, ya tenga participación en los famosos foros, que ya sé que muchos opinan que con eso se va a ajustar, otros opinan que es puro teatro, pero ¿hay alguna participación? Y en todo caso, ¿cómo les ha ido? La Coparmex está siempre abierta a las invitaciones que nos puedan llevar. De momento no hemos sido invitados a participar en algún tipo de foro. Pero sabemos que el alcalde plantea mesas de trabajo en esta etapa de transición y estamos en vísperas de ser invitados y obviamente participar de manera activa en ellos. Perfecto. Y bueno, en el asunto del NIR Shoring, del TEMEC, de la industria maquiladora, que finalmente es uno de los grandes temas en nuestra región, ¿qué retos habría? ¿Algún tema en específico que en este momento pudiera, a reserva de evidentemente lo de la inversión y la reforma judicial y la incertidumbre que esto genera, ¿algo de aquí que en este momento también quieren discutir o que también esperen que traten los invitados del día de hoy? Como Estado, uno de los grandes temas y donde estamos perdiendo competitividad con respecto a otros Estados de la República es lo referente al desarrollo del capital humano, el talento humano. Para ello, Coparmex ha estado teniendo iniciativas importantes, actividades, foros que tienen que ver justamente con la identificación del talento, el desarrollo del talento humano para abatir esta situación que estamos viviendo como Estado. Esto en referencia a la competencia que podemos estar teniendo con otros Estados, como el caso de Nuevo León, donde todo esto del NIR Shoring, pues sí, Nuevo León ha estado tomando cierta ventaja con respecto a Baja California. Y que por cierto está súper interesante porque hay otros Estados del país que, pues están haciendo lo suyo, ¿no? Totalmente. Están haciendo lo suyo, están haciendo lo que les toca y pues de repente esa rebanada que creíamos que la teníamos segura, dijeron, pues ya se viene para acá, ¿no? Hay un tema que tiene que ver, como menciono, el talento humano, pero también tiene que ver el tema de incentivos fiscales para las empresas, por ejemplo, que seamos atractivos como entidad para estas nuevas empresas para que se puedan acercar aquí y quedarse aquí. Y son temas que podremos desglosar, estoy seguro, en próximas ediciones. Ahorita ya se nos acaba el tiempo, maestro Carrillo. Le agradezco mucho que nos dedicar este tiempo. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? Pues nada más que Coparmex siempre está pendiente de todos los temas torales para nuestra sociedad y estamos siempre al tanto de ellos. Muchas gracias y éxito, como siempre, en esta actividad del día de hoy de la Coparmex Tijuana. Gracias y buenos días. Gracias, David. Buenos días. Es el maestro Antonio Carrillo Vilche, secretario del Consejo Directivo de Coparmex Tijuana.